Hemos querido en estas jornadas, en esta quinta edición ya consolidada de las jornadas gastronómicas, vincular la gastronomía y el deporte. Al igual que en otras presentaciones, hemos querido que la gastronomía estuviera muy presente en el conocimiento, en la innovación, en las universidades, como lo hicimos hace un año prácticamente, como también con los críticos gastronómicos que estuvieron presentes en otras jornadas gastronómicas hace justo un año, o como también cocineros o pasteleros de renombre como Paco Torreblanca estuvo apadrinando las jornadas gastronómicas y en el caso concreto de las del arroz. Hoy hemos querido, como decía, vincular la gastronomía y el deporte. Y hacerlo en lo más alto y con los chicos que están en lo más alto, con el deporte de nuestra ciudad, con el balonmano y o manajear al mismo tiempo el triunfo y el poder disfrutar toda una temporada, que será la primera y vendrán muchas más detrás, a los chicos del balonmano venidor, del equipo de Servigroup Balonmano Venidor. Y hemos querido, como venimos haciendo en los últimos eventos gastronómicos, vincular la presentación de las jornadas a postales, a fotografías, a espacios emblemáticos muy reconocidos de nuestra ciudad, vinculando siempre el turismo y nuestro principal y exitoso producto turístico, el sol y playa, con el resto de los productos, como en este caso, y cada vez con mayor presencia, con mayor calidad, tiene la gastronomía. Hacerlo, como ya lo hicimos en la isla de Venidor, presentando unas jornadas, o en el mirador del castillo de Venidor, o en la playa de Levante, o en el paseo de Poniente. Y hoy, en este lugar emblemático, para todos los de Venidor y todos los que vienen de fuera, que es tantas veces repetido y fotografiado, ese pino, esa magnífica bahía y nuestro skyline. Y hacerlo, pues, con los mejores. En este caso, 19 restaurantes que participan en estas quintas jornadas gastronómicas, donde durante 10 días ampliamos las jornadas, dado el éxito de las anteriores, ampliamos los días, y se ofrece todavía más y mejor. Más profesionalidad, más innovación, más carácter tradicional, más autóctono también, en algunos casos, donde viene marcado así en el propio programa, y más manjares, más exquisiteces, y la entrega, el compromiso, el esfuerzo, la innovación, de todos los profesionales de la restauración de Venidor, que cada día eleváis un poco más el nivel. Por eso hemos querido estar en este espacio, en lo más alto, donde está situada nuestra gastronomía, donde vosotros en el día a día os lo dais todo, ponéis el corazón, la pasión, el arte, la profesionalidad, el conocimiento, el querer mejorarse día a día, y el sentirnos todos tan orgullosos de cómo lo venís haciendo y cómo vais a seguir mejorando, si cabe más, en nuestra gastronomía en Venidor. Sabemos que lo tenemos todo en Venidor, podemos hablar del sol y playa, como decía antes, de los parques temáticos, del golf, de parques naturales como el de Sierra Alada, que nos acoge. Podemos estar hablando de todos los deportes náuticos que se pueden practicar en nuestra bahía, y la gastronomía, que cada día repunta más. Y repunta más gracias a vuestro buen hacer, gracias al sacrificio diario, gracias a grandes equipos de profesionales que os acompañan en el día a día y que ofrecen el mejor servicio al visitante, al vecino, a todas las personas que se acercan a vuestros restaurantes para degustar los mejores manjares de los mejores fogones. Así que yo felicitaros por todo ese compromiso y esfuerzo y agradeceros que siempre estéis dispuestos, sabiendo que siempre es un puntito más de dificultad el tener que dejar vuestros negocios para venir a las presentaciones, pero yo creo que vale la pena, que el interés en cuanto a promoción y mediático pues yo creo que está fuera de toda duda y el poder hacerlo aquí y colaborar siempre con todos nosotros. Así que mil gracias y enhorabuena. La verdad es que el esfuerzo que se está haciendo es todo gracias a una gente que hay detrás, como es la gente que está trabajando en el ayuntamiento, en el área de turismo, como la gente que está trabajando en las oficinas de Abertacobreca, que es la que hace que se unifiquen y se pueda llegar todo esto a cabo. A cambio, como imagen y diseño, para poder desarrollar todos los proyectos, de todos los bocetos que se hacen y todas estas ideas, pues también transmitirle un agradecimiento desde aquí. Bueno, digamos que este año hemos vuelto a subir, cada año vamos subiendo el peldaño de la gastronomía, estamos dando mejor calidad, estamos dando mejor servicio, nosotros mismos nos estamos reciclando, vamos aprendiendo, vamos poniendo parte de imaginación a cada plato que se va haciendo, cada vez le ponemos más cariño si cabe. Y yo para mí, este año, hay dos cosas que son muy importantes, que antes las comentaba Gema. Una es que en vez de ser una semana, como siempre se habían hecho las jornadas gastronómicas, este año hemos pasado a ser 10 días, porque así lo que hacemos es poder jugar con dos fines de semana para que todos los clientes, todos vosotros, podáis tanto, entre semana no podéis, los fines de semana, no sea un solo fin de semana, sino que podáis venir y podáis disfrutar de los establecimientos que habemos. Y otra es la parte importante de que haya una gastronomía autóctona de la zona mediterránea, en la cual aquellos establecimientos que se han querido acoger, porque hay gente que es de aquí, de Benidorm o de la comunidad valenciana, y lo que más le tiraba y lo que más le llamaba era hacer platos de su tierra. Con lo cual, para la asociación y para el ayuntamiento es un orgullo, que aparte de que sean jornadas gastronómicas, se siga mirando y se siga tirando por lo que es la zona nuestra, por lo que es nuestra tierra, que es Benidorm. Y con todo esto, pues yo creo que vamos a terminar unas jornadas gastronómicas que van a ser el colofón del Benidorm gastronómico que tenemos. El otro día me comentaba un cliente, me decía, es que mira que nos estáis fastidiando, nos estáis haciendo subir todo, porque nos vais a subir el colesterol, los triglicéridos, no paráis de hacer comidas, no paráis de hacer concursos de tapas, estáis continuamente inventando una cosa o haciendo otra. Digo, claro, pero es que tenemos que movernos. Antes Benidorm no tenía este punto de apoyo que hoy en día tenemos con la gastronomía. Ahora mismo Benidorm ya se le conoce por algo más, y cada día la gente está viniendo y dice, no, no, si es verdad. Y dice, pero es que no nos dais un momento de descanso, no nos dais trego. No termina un mes, que cuando eso, Semana Santa. Después de Semana Santa tenemos ahora las jornadas gastronómicas. Y dice, vamos, es que aquí no paramos de comer. Pues esto es lo que hay, esto es lo que queremos transmitir a la gente, que la gente vea que Benidorm no es solamente una época del año, sino que Benidorm es todo el año. Que ya no tenemos la estacionalidad aquella de Semana Santa y Verano, sino que ahora mismo Benidorm ya va a ser los 12 meses, tanto con turismo nacional como con turismo extranjero. Venga de donde venga, siempre serán bienvenidos aquí a Benidorm. ¿Quién de los que estamos aquí y de los que no han podido subir, quién no se siente orgulloso de lo que tenemos detrás? Es un orgullo para todos nosotros, desde el primero de los vecinos, al último de los vecinos, de una ciudad como esta. Y cuando hace cinco años hicimos la apuesta, iniciamos la aventura de hacer jornadas gastronómicas, acertamos. Y hoy es una realidad. Pero una realidad por dos cosas. Lo ha dicho Paco Javier también, presidente. Por esa complicidad entre la administración y la empresa privada. El ser cómplices de hacer las cosas entre todos, entre la concejalía, entre vuestra secretaría, alejarnos diseñando para que esto salga bien, porque sabemos que todos somos Benidorm. Y esta complicidad, cuando se hace de forma leal, sale bien. Y ya estamos en las quintas jornadas, también lo ha dicho el presidente, ya consolidadas, no estamos inventando nada. Consolidadas. Ya nos miran por cómo se come y cómo se cena en Benidorm. Y antes también, pero no lo habíamos puesto en valor. Y ahora ya hemos conseguido ponerlo en valor, gracias al esfuerzo, como ha dicho Gema, que hacéis todos vosotros. Y no es una casualidad que estéis hoy aquí vosotros, los campeones. Porque, además de estar orgullosos de la ciudad, estamos orgullosos de lo que la ciudad representa y de la gente que tenemos en la ciudad. Y Benidorm se siente orgulloso de vosotros, de tener un equipo en primera, en Asobal. Y, además, nos vais a servir, permitidme la expresión y la palabra, nos vais a servir como instrumento promocional para nuestra ciudad. Porque cuando vayáis por toda España a llevar el nombre de Benidorm, habrá que decirles a los hinchas de los equipos que vengan que, después de perder el partido, pueden ir a comer o a cenar muy bien a nuestros restaurantes. Y esa es la promoción que tenemos que hacer. No solo la gastronómica, sino la de parques, y hay muchas cosas. Habrá que sentarse, Gemma, con el equipo de Balombano y con los promotores para ver de qué forma nuestros desplazamientos promocionamos nuestra ciudad y, dentro de la promoción, promocionamos lo que es la gastronomía. Eso es sentir Benidorm y eso es estar todos juntos trabajando con nuestra ciudad. Porque no tenemos otra cosa, y lo he dicho siempre, tenemos turismo, turismo y turismo. Y el único turista malo es el que no viene. Por lo tanto, tenemos que tener turistas como sea esta ciudad, porque somos los mejores del mundo como destino turístico. Y vosotros, junto con vosotros, vais a hacer que este año sea mucho mejor para todos nuestros visitantes. Muchas gracias por el esfuerzo a todos. Gracias.